Ya son las 12 de la tarde y ya hace mucho calor Ya se me escuchan las voces, los niños todos hablando Con la esperanza de que el día se acabe hoy Aunque falta mucho y me lamento Sigo atendiendo lo que dice el profesor Yo a veces estoy naduliendo y sigo en mi pensamiento Cuando me dan ganas de mirar solo al negro Y así acaba la presión A la venta para que suene la campana Ahora que en mí no sucede nada Solo vista que la clase terminara Ya me estoy cansando Ahora el profeta está agostezando Los demás se están agonizando Solo un notillo de poderes quito Ya salimos Sí, aquí otra vez, de que ya es una gran actividad No veré a donde más Nanananananananana No, escucharemos Me quiere bye bye A todas esas asignas, donde si yo confía Sí, aquí otra vez A todo el todo y todo sin aso No va a jugar en el lugar Nanananananananana Toma la ley de chuma Esta es mi vida Y así continuaré jugando Seguiré hasta yo no poder más Me levanté y me hallé Acostada dentro del salón Yo me había dormido Y el estrés me ha consumido Cuando miré que ya todo se había ido Mi saco de mi salón Encontraré Siguiente salón De mi secundidad No, la clase ya ha empezado Aunque tarde en la clase terminaría Hoy Ya es la finalización Yo me paro de mi pulite Escucho lo que se decide Todos salen sin que me dices Y así no te salen la campana Todos con risas en la cara Ya mismo debes en mi cama Ya salimos Sí Sabí una vez Deje caerse la toda tu vida No me deja profetar No, 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 no Estudiaré más Me quiere bye bye A todas esas asignas, donde si yo confía Sí No te otra vez A todo el todo y todo sin aso No te otra vez No te otra vez Dice pañuelos No te otra vez Ya separation début open Y entonces Sabi o ta vez te te caes pura tanabuida No me le han toqué más Nananananana No! Me escucharemos Me tire bye bye Apagarse fantastic la llame de joven Y el hijo sí Sabi o ta vez te te caes pura tanabuida No me le han toqué más Nananananana No! Me escucharemos Me tire bye bye Apagarse fantastic la llame y deslizare la capacidad de fin Dabbing o también Seguirá el clara la lucha Obedejan por ser más Nananananananana Te sugiare más Necide pa y pa y Haga de ser tan casita Yo me diócan, tiras Dabbing o también Tan el mundo, mi como si das No va a tocar el lugar Nananananana No, para la ley de chupan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!